hola bienvenidos a la comunidad de estudiantes de las relaciones internacionales más grande de todo youtube el único requisito para ver estos vídeos es tener ganas de aprender así que vayan por su lápiz vayan por su pluma su libreta o su laptop y tomen nota porque vamos a empezar bienvenidos y bienvenidas al canal de tu profe de r hola amigos amigas de las redes sociales bienvenidos y bienvenidas a una sesión más del escenario regional de américa latina y del análisis de coyuntura con tu profe de r mis queridos alumnos de relaciones internacionales alumnos digitales a la distancia sean ustedes bienvenidos al club de los desvelados ya listos para desvelarnos analizando la historia de las relaciones internacionales problematizando algunos conceptos intercambiando ideas y abordando uno que otro tema que anda por ahí suelto y que necesitamos reconceptualizar y precisar para ello mis queridos alumnos digitales les pido que vayan por su lápiz que vayan por su pluma que traigan su libreta su laptop su tablet su ipad o todo aquello en lo que tomen nota y tomen nota porque hoy tenemos un gran invitado hoy nos acompaña manuel hernández borbolla para hablar de esta polémica que se ha generado en las redes sociales de si una guerra civil facilitó la conquista de américa es decir una de tantas hipótesis que manuel tendrá a bien explicarnos detalladamente mi querido manuel bienvenido a tu casa el canal de tu profe de rey hola qué tal profe muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí con los desvelados gracias manuel mis queridos alumnos digitales manuel es periodista poeta filósofo y yo ya le di una vuelta a su canal de youtube y también veo que le sabe bastante a la guitarra así que también músico es egresado de la licenciatura en ciencias de la comunicación con especialidad en comunicación política por la unam y maestro en comunicación y cultura también por la misma institución ha sido ganador del premio alemán de periodismo walter reuter de 2014 que le otorgó la embajada alemania de alemania en méxico por su reportaje de investigación el millonario negocio privado de la importación de gasolina en pemex ha trabajado también como reportero y editor en medios de comunicación como de huffington post el cnn méxico televisión azteca la agencia de noticias cuadratín del diario 24 horas el récord la revista teorema ambiental pulso de san luis entre muchos otros y actualmente funge como reportero en méxico para la cadena de noticias rusa de russia today o rt en español es autor de cinco libros de poemas inéditos tales como la noche acecha de 2012 filonauta del tiempo combustible 2015 deambulario del 2016 la raíz del sueño de 2016 y poemas ficcionalistas de 2018 también ha publicado algunos relatos breves de ficción en la revista el puro cuento de editorial praxis y me parece también mi querido manuel que eres uno de los mejores tuiteros que yo conozco porque no solamente opinas sino además siempre pones fuente a donde la gente puede auxiliar las opiniones que das y contrastarlo con las fuentes que nos compartes me parece que es un acierto gracias mi querido infame por el super chat que nos mandas y gracias a los que ya se están conectando para que empiece la sesión manuel antes de entrarle de lleno al tema para el que te invité que es el de explicar el tema de si una guerra civil en este territorio en el territorio de lo que ahora es méxico facilitó la conquista de américa y la conquista particularmente lo que se llamó nueva españa quisiera compartirte una opinión que emite un opinólogo la verdad es que no tengo otras palabras para llamarlo de otra manera se llama es rachabot en adn 40 en tv azteca y me gustaría saber tu opinión sé que eres un tipo muy honesto y que no juegas con ideología pero que compartes a veces hasta crudamente lo que piensas así que si me permites te quiero poner este vídeo y quiero saber tu opinión me interesa mucho las redes sociales son muy valiosas transformaron sin duda alguna gran parte de la de los sistemas de comunicación pero también se convirtieron en la democratización de la estupidez o sea cuál es esto en algún momento lo que llamamos periodismo lo que llamamos mecanismos de información tenían determinada o tiene determinada jerarquía no no cualquiera escribe en un periódico serio no cualquiera sale en un programa de televisión digo independientemente seamos buenos o malos pero cualquiera que tiene un aparatito de estos puede llegar a abrir una cuenta y pretender que tiene la autoridad profesional para difundir ideas proyectos etcétera y ahí te aparece esto que se llaman youtubers que incluso han terminado por degradar una o una parte de la vida política del país las elecciones pasadas con todas esas tonterías y gente bailando y besitos y que eso finalmente termina siendo también una una degradación propia de la vida política nacional y una degradación de la calidad del individuo y hay varios sentados ahí en las mañaneras del presidente muchos de ellos también ellos son parte de pero que lo que hacen es eso manuel que es llevar a lo más bajo no solamente el debate político sino también la degradación de la persona y que no hay quien te controle porque las redes sociales no están reguladas porque entonces viene el grito de no censura etcétera o sea alguien que es capaz de tomarte a ti si tú estás en tu casa o si tú estás en una fiesta y te va y toma manuel lópez san martín porque sabe que es una figura pública y tú te emborrachaste en una fiesta porque es tu fiesta privada etcétera y lo hiciste y va y lo sube y lo dice miren es el que conduce el noticiero vean lo briago que es eso es una invasión en la vida privada es abiertamente jugar con lo que es la 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 separación de aquello que es lo público que estamos aquí nosotros yo puedo contar chistes de cualquier tipo en lo privado pero hay cosas que yo no puedo decir en público porque tienen una dimensión totalmente distinta y tienen una responsabilidad como tal esta gente rompe esa línea y decide que puede hacer lo que se le pegue la gana y si porque me cayó gorda esta muchacha o porque si considere que está lo cual entonces la 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 defino como prostituta y puedo pasarla y subirla porque además lo que a mí me importa como tal y esa es la parte más importante a mí lo que me importa es tener el poder de el reconocimiento de la gente si esto me da cien mil seguidores a mí no me importa que esa persona termine hundida eso es más triste todavía así es en la búsqueda de los y que obligaría necesariamente a una perdón regulación legal mucho más fuerte de lo que se está planteando que no él dice claramente porque nadie que tiene porque tiene la posibilidad de comprar un aparatito como estos tiene el derecho a hundirle y a desgraciar la vida a otro la llamo pues ahí tienes querido manuel lo que dice es rachabot quien por cierto no es periodista de formación en la universidad autónoma de méxico la unam dice que es licenciado en ciencias políticas administración pública y luego ya de ahí se dedicó a ser editorialista periodista y analista político pero parte de lo que cuestiona tú por ejemplo que si estudiaste una carrera en comunicación de pronto oye si yo fuera médico y hay un curandero que luego se pone médico yo me sentiría algo agraviado aunque se dedica a curar con otras técnicas me sentiría un poco agraviado de que se llamara médico pero bueno no te quiero predisponer pero entre las cosas que dice la democratización de la estupidez no son profesionales los youtubers degradan la vida política del país varios están sentados en la mañanera las redes sociales no están reguladas le destruyen sin la menor ética la vida a alguien a quien le caigan mal de pronto falta rigor periodístico de pronto hasta sentí que hacían una autodescripción de lo que pasa en la televisión tradicional también sin darse cuenta qué piensas manuel si yo voy un poco por por esa sintonía este me recordó la frase de hecho de esta de la democratización de la estupidez ni siquiera es propia de él o a lo mejor la la dijo ahorita pero ya le había dicho hace mucho tiempo un autor italiano humberto eco el semiólogo fallecido que que ya había abordado este tema hace muchos años y digo hasta cierto punto pues tiene algo de razón la frase pero no sólo es la estupidez la que se democratiza también se se democratiza la pluralidad se democratiza la posibilidad de que sectores invisibilizados por los grandes medios de comunicación pues tengan una ventana para participar en la discusión pública entonces toda esta parte que menciona después de que es un no recuerdo cómo dijo como un insulto a la la opinión pública y a la democracia casi casi pues es completamente desproporcionado lo que pasa es que estos grupos privilegiados que tenían este como acaparados los medios de comunicación y que se recodeaban con su endogamia y su monólogo neoliberal que prevaleció durante mucho tiempo pues no les gusta ahorita que estén siendo cuestionados que estén siendo desplazados también en la televisión porque sobre todo estos espacios tan pequeños en la televisión o los programas que antes tenían mucho rating pues cada vez son más intrascendentes y esto se debe principalmente a que los medios de comunicación se divorciaron por llamarlo de alguna manera de la gente o de las necesidades de la gente de a pie y la que va a trabajar todos los días en transporte público el que vive al día con su sueldo o con el trabajo de sus ventas en el día entonces están completamente divorciados de las necesidades de esas personas y ese espacio pues lo vinieron a llenar en buena medida los youtubers o como una especie de ciudadanización de los medios de comunicación que por supuesto tiene aspectos positivos y negativos pero a mí me parece que hasta el momento son más los aspectos favorables que los negativos y toda esta parte que mencionas sobre la popularidad pues digo es exactamente cómo funcionaba la televisión antes o sea a lo mejor ya no se acuerdan que Andrea Legarreta y el Negrito Araiza nos daban clases de economía y de cómo funcionaba el dólar y cosas así verdaderas atrocidades no yo de hecho disfruto mucho con mis amigos ver este la televisión vieja de los noventas porque la ves ahorita y es como entrar a otra dimensión de la realidad hay por ahí uno que subí a raíz de un hilo este sobre la televisión porque ahorita va todo mundo o sea ves unas cosas pati chapoy opinando de la situación en cuba o sea cosas de ese estilo que a mí me parecen hilarantes y es como surrealista y por ahí compartí un hilo donde hay una noticia de javier a la torre en hechos por ahí del 93 donde un reportaje señala o muestra como la prueba irrefutable de la existencia del chupacabras el dibujo de una niña de 10 años o sea si yo te lo cuento así ahorita pues dices ay qué tontería es eso no pero así es como se manejaba la televisión y así es como se manejaba la información o sea a lo mejor muchos jóvenes ya ya no les tocó de hecho a mí no me tocó muy bien este rollo que voy a comentar pero cuando veo la manera toda esta farsa y esta novela y este montaje de cuando estaba una vidente de nombre la paca que contrató la pgr para encontrar los huesos de una osamenta de un crimen político y esa era la realidad según los medios de comunicación no es una cosa que visto a la distancia te impacta porque a lo mejor lo ves en el momento o estás dentro de esa lógica completamente surrealista y te parece lo más normal pero visto a la distancia o sea yo me imagino no me quiero imaginar qué pasaría si mañana lópez obrador sale con que va a contratar un evidente para ver en dónde están los huesos de alguien no o sea se lo comen vivo entonces es todas esas construcciones mediáticas pues no me diga es rachabot que que no eran igual o más ridículas aún que muchas de las payasadas que podemos llegar a ver en las redes sociales pero pues que al mismo tiempo pues está mucho más abierta las redes para opiniones a favor y en contra yo 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 creo que se ha abierto el espectro esto tiene también sus implicaciones se ha también democratizado la infodemia en muchos aspectos pero pues como todo proceso natural tiene pros y contras definitivamente yo me pongo a pensar ahora que te escuchaba hablando de la televisión de los años 90 cuando de pronto vemos los tweets tan desafortunados de actrices como laura zapata o como claudia ramírez o es hablando de dictaduras hablando de dictaduras hoy juanes que se quedó callado como 15 días mientras reprimían a su pueblo en colombia hoy puso un tweet en donde salió a decir cuba s o s o s cuba este al la el comunismo es una mierda cuando no dijo hasta hasta que lo presionaron los colombianos para que se manifestara igual jay barbie imponiendo s o s cuba te das cuenta mi querido manuel que muchos de estos están muy enajenados fuera de la realidad y o al menos metodológicamente no son justos con opresores y oprimidos son piadosos y solidarios selectivamente o monetariamente y de pronto no sabe uno si laura zapata está actuando o así es como lily telles de bipolar mano con problemas de salud mental o lo mismo el caso y lo digo de manera respetuosa con claudia ramírez cada vez va elevando más el nivel de su discordancia y disonancia con cosas de sentido común y cuando analizas lo que pone pati chapoy y cualquiera de sus colegas pedro sola que apenas se dio cuenta que en méxico hay baches en las calles pepillo origel que se fue a vacunar a eeuu cosas que además tú dices apenas se dieron cuenta cuando han vivido del sistema tantos años y les constan tantas fechorías de gente que les pagaba o el mismo este ahora que es rashabot venía a decir ahí en adn 40 en tebe azteca que tebe azteca tiene a javier a la torre que dijo públicamente ya no le hagan caso a gatel y san martín lópez san martín que también le está haciendo le da eco le da cuerda a es rashabot que criticó a gatel muchísimo en las etapas más duras del covid en méxico pero luego aparecen en una fiesta con carlos con salinas pliego saguet y toda la farándula de tebe azteca sin mascarilla en un lugar encerrado sin sana distancia agrupado de la pandemia en lo más álgido de la pandemia y entonces te dices dónde está el rigor dónde está la objetividad dónde está la coherencia dónde está el respeto por las audiencias dónde está todo eso que este señor le atribuye a los youtubers pero que es incapaz de mirar un espejo y decir ah mejor se pone a dar a dar cátedras de clasismo y elitismo y dice no cualquiera escribe en un periódico serio no cualquiera sale en la televisión entonces no bueno ya lo perdimos al señor periodista no sí pues es el discurso de las élites y digo es que hasta hasta antes del de este estallido del internet pues tenía razón o sea los lugares de para esos espacios en los medios estaban reservados para las élites no necesariamente porque fueran más capaces o más sagaces o más inteligentes o más habilidosos sino porque tenían espacios de privilegio por por una cuestión de clases sociales de relaciones entonces pues ahorita que les disputen esas narrativas los trae un poco desencajados yo por ejemplo te puedo platicar que yo estaba completamente apestado de los canales de televisión y demás y que ahorita pues se ha abierto todo un espectro para dentro de las redes sociales y demás en los medios electrónicos pues es muy difícil que llegues a tener cabida y no necesariamente pues como lo repito es por capacidad hay mucha gente capaz en méxico de hecho yo creo que es una tragedia que existe esta sobre representación de las élites en los medios de comunicación o sea si se quejan de pues de que hay una lucha de clases y todo este asunto este o más bien les molesta que se hable de que hay una lucha de clases porque precisamente todos estos temas estaban completamente invisibilizados jamás en la vida vas a ver que en radio fórmula en cualquiera de los canales de televisión este abierta televisa tv azteca de los grandes canales pues se toquen estos temas son muy acotados muy este selectos con los temas y el tratamiento que se da te acordarás en en los programas estos de de aguilar camino en televisa o los programas de análisis político en en de tercer grado y esto pues eran puras personas que opinaban igual así es a lo mejor con distintos matices pero nunca veías una una opinión este pues desde otra perspectiva un julio hernández astillero este personajes que llevan muchos años en medios de comunicación y que estaban completamente relegados relegados el mismo julio scherer cuando le hace aquella famosa entrevista al subcomandante marcos pues era una cosa atípica o sea hasta se sorprenden tanto marcos como scherer de que la la iba a transmitir televisa entrevista o sea porque era un acontecimiento atípico y eran enemigos scherer y televisa mucho tiempo así es quiero agradecerle a clemencia ramírez que manda un super chat muchísimas gracias querida clemen pues así es mi querido manuel y creo que la la cantidad de 10 mil millones de pesos que cada año pagaba en promedio enrique peña nieto vía contratos de publicidad y otros tantos incentivos que tenían los medios de comunicación pues te habla en buena medida porque antes estaban un poco locos pero ciegos y sordomudos y ahora pareciera que de pronto despertaron y se encontraron con un méxico que antes no veían otro tema que quiero platicar contigo mi querido manuel antes de entrarle al tema central de esta noche es esta publicación que hace de new york times en donde afirman que un alto funcionario israelí en calidad de anonimato dice que a méxico lo está castigando israel al no facilitar y al no agilizar la extradición de tomás serón porque tú sabes que israel no tiene tratado de extradición con méxico porque méxico votó a favor de que se revisaran los crímenes lo que se te puede tipificar como crímenes de guerra o de lesa humanidad en en este en este asedio israelí contra la franja de gaza en hace unos meses hace un par de meses tomás serón buscado por la justicia de méxico se refugia en israel y el gobierno israelí se ha negado a extraditar el ex funcionario mexicano requerido por la justicia de su país por denuncias de tortura y manipulación de evidencia en el caso de yotzinapa incluyendo también aquí la desaparición forzada que para decirle a la gente la diferencia entre desaparición y desaparición forzada pues la desaparición es que cuando cualquiera desaparece por diversos factores pero la desaparición forzada tiene que ver con la participación de las fuerzas del estado directamente relacionadas con adversarios políticos con activistas con periodistas o con lo que llaman en algunos países los obstáculos para el progreso qué lectura qué lectura te da esto mi querido manuel y pues israel saca cada vez más el cobre no bueno pues ya no podíamos esperar otra cosa de los israelíes que han forjado una mancuerna junto con eeuu y que prácticamente van juntos en muchos de los grandes temas de la política internacional de hecho hay un sector de analistas que consideran que israel prácticamente gobierna a las cúpulas de eeuu precisamente por el poderío que tiene el estado de israel y muchas personas de ascendencia judía dentro del sector financiero y de los medios de comunicación sobre todo que son muy fuertes y que muchos de ellos son pro israelíes son son sionistas entonces se hace una mancuerna y muy muy fuerte y al mismo tiempo eeuu apoya a israel en términos de militares sobre todo en su disputa ahí contra todo mundo en medio oriente entonces pues ahorita le cobraron la factura a méxico y pues creo que sí es posible de que lo estén ahí aletargando y de hecho pues no no sería como como la primera vez que que ocurren cosas de este de este tipo no o sea también pues por ahí anda muy libremente todavía andrés reumer que también se fue a refugiar por allá entonces ha convertido como en un lugar en el que muchos perseguidos por la justicia en méxico este tratan de evadir este asunto de la extradición y pues a ver cuánto dura ese ese asunto o sea serán pues de alguna manera está detenido entonces pues en algún momento yo creo que lo van a tener que extraditar pero puede demorar mucho ahí está el caso en el mismo eeuu con el que sí tenemos acuerdos de extradición y demás el césar duarte de chihuahua pues cuánto tiempo lleva sin haya detenido supuestamente sin sin que se haya podido lograr la extradición entonces pues es parte de la de la de la grilla yo siempre digo que política mata derecho porque a final de cuentas las leyes son hechas son interpretadas y son aplicadas por políticos entonces las relaciones de poder siempre anteceden a cualquier marco legal y muchas veces estas esta parte se se olvida entre muchos comentaristas y opinólogos que abundan en los medios que tienen un enfoque exageradamente legalista y que pues olvidan que que la ley es consecuencia de las relaciones de poder que es lo que determina realmente este pues varias situaciones y lo mismo pasa con el bloqueo en cubano o sea la gran mayoría de los de los países de la onu votan en contra del bloqueo pero eeuu e israel no y pues se mantiene el bloqueo no o sea el voto de dos pesa más que el de ciento noventa y tantos países entonces pues es un despropósito y evidencia pues como este marco de multilateralismo que tú manejas mucho mejor que yo este pues de alguna manera eso es un simulacro que realmente está disfrazando muchas de las relaciones de poder reales que existen en el mundo sí y no y además si vemos también siguiendo la pista al dinero que eeuu financia hasta con el 22 o sea contribuye hasta con el 22 por ciento del financiamiento del sistema de naciones unidas pues ya se da una idea uno de qué pudiera pasar si eeuu amenazara con retirar el financiamiento que da como ya lo había hecho por ejemplo trump con la unesco y con la organización mundial de la salud y bueno pues si también la onu se la piensa porque entonces se ve difícil que otro país asuma tal reto económico que son alrededor para que la gente sea una idea para eeuu sería una nada pero siempre se le invierte como entre seis mil y ocho mil millones de dólares anuales a naciones unidas y eeuu pone el 22 por ciento por eso decía que al final pues ni es tanto para los gringos pero hasta este momento no ha habido otro gallo no ha habido un china o rusia que le meta más dinero también al sistema de naciones unidas quizá porque es un orden de la posguerra un orden hegemónico construido por eeuu principalmente estimado manuel fíjate que hace como si fueras china o rusia pues sería como tirar tu dinero a la basura porque si sin duda alguna sin duda alguna hace cuatro hace unos 14 años estando yo en israel haciendo trabajo de campo para una investigación para el libro que publiqué hace un año hace dos años sobre la ocupación israelí en los territorios palestinos conoció un empresario chileno judío muy religioso él que fue un empresario muy exitoso de televisores en chile en la época de pinochet y pues cuando la la fortuna le sonreía este empresario pidió un crédito de cuatro millones de dólares ahí en santiago y ándale que luego como por ahí como por 1987 88 viene el referéndum sale pinochet del poder y este señor debía cuatro millones de dólares al estado chileno patitas para que las quieres metió su dinero al banco central de israel y para 1990 pretende que va de viaje nada más a israel y pronto regresa porque era judío religioso y se queda allá cuando el estado chileno empieza a reconstruirse después de la dictadura de pinochet pues empiezan a hacer cuentas no quienes adeudan a las finanzas del estado y sale este señor empresario de televisores de blanco y negro de aquella época y pues lo empiezan lo empiezan a requerir a las autoridades israelíes que dicen pues un el estado judío no no va a entregar a otro judío y el señor pues se compró un apartamento en el piso 18 o sea te digo porque conocí la historia porque él mismo me la platicó tenía mucha tiene toda su familia viviendo en chile quería regresar a chile pero él decía yo pongo un pie en chile aunque esté viejito a la semana estoy en la cárcel y jamás puedo regresar para acá se compró un apartamento en un lugar bien bonito ahí en una zona exclusiva en en jerusalén un apartamento con vista a la ciudad piso 18 y chévere se la empezó se la llevó tranquila no con los intereses de eso de ese de ese dinero que puso en el banco pues ya de los intereses vivía y pues a gusto de pronto ahora que veo andrés roemer yéndose a israel a este señor tomás herón esto que se rumoró que incluso luis videgaray que estaba pensando seriamente en irse a israel y conociendo otros casos de empresarios argentinos también te acuerdas tú de este problema de jair klein un ex un ex soldado israelí que fue el que llevó el terrorismo a colombia en la época de pablo escobar cuando colombia lo ha requerido pues israel tampoco lo lo suelta y después rusia lo agarró por otros detalles pero nunca nunca ha accedido israel a incluso a delincuentes probados que se van y se refugian ahí a regresarlos a que paguen por sus fechorías bajo esta lógica de que pues el estado se creó para proteger a esta gente en el mundo será muy descabellado pensar que muchos otros defraudadores busquen refugio en este lugar bajo esta lógica pues depende que qué tipo de crimen y depende qué tipo de relaciones tengas no o sea a lo mejor si si eres un criminal ruso no necesariamente sea tu mejor opción irte a refugiar a israel pero si eres estadounidense o latinoamericano yo creo que pues si muchos están optando por por esa vía y pasa algo similar con el lavado de dinero muchas veces se habla de los grandes paraísos fiscales estas grandes lavanderías del dinero sucio dinero robado muchas veces de robado de los gobiernos o de la administración pública y los más famosos son islas caimán este bahamas el mismo panamá todos estos no pero realmente pues en donde se guardan los secretos de más alto nivel en el mundo pues es suiza nadie nadie critica mucho a suiza es como todo bonito todo perfecto pero ahí se esconden algunos de los más grandes criminales del mundo usar redes enteras de 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 toda la cantidad de crímenes que te puedas imaginar pues están ahí guardando su su dinerito no entonces este uno se preguntará por qué no persiguen este tipo de de delitos como los pues los paraísos fiscales y es precisamente como una un espacio en el que las élites se han dado para poder un margen de maniobra para poder operar sus negocios sucios que son operados por las élites políticas y económicas que controlan al mundo entonces de alguna manera creo que algo similar sucede con con israel que es en en este aspecto se convierte también como en una zona de de refugio para muchos de estos personajes perseguidos por los aparatos de justicia de otros países nada más que tienes el complejo riesgo de que si cuestionas te dicen antisemita no y en muchos lugares han trabajado han avanzado en la legislación para perseguir el antisemitismo como delito y mínimo te avientan por ejemplo en europa un año de prisión y en la ciudad de méxico creo que también está penalizada te pueden multar económicamente pero me parece que han ido armando ahí todo un esquema bien interesante para que sea incluso imposible criticarlos aunque no seas antisemita aunque no seas antijudío que no puedes criticar ni cuestionar nada porque entonces te pueden meter en ese en ese pues medio sistema medio represor en donde si te parte la parte jurídica y por otra parte la parte propagandística con hollywood o sea realmente los grandes productores de hollywood pues son de origen israelí y muchos de ellos pues son sionistas e incluso agentes de la inteligencia israelí del mozart y demás como vimos con todo este tema de harvey weinstein totalmente totalmente mi querido manuel pues si te parece ahora si le entramos al tema que te trajo mucha popularidad en twitter en los últimos días pero antes quisiera poner un vídeo para darle contexto a la gente que nos está viendo te parece perfectísimo soy alberto peláez soy periodista español bueno periodista hispano mexicano mire presidente los que me conocen saben lo mucho que yo quiero este país yo tengo conciencia de méxico desde que tenía cinco años gracias a mi padre mi padre viajaba por todo américa tiene en los años 60 en que hay españa en blanco y negro presidente del franquismo y nosotros fuimos cinco niños que crecimos con los grandes mitos mexicanos que se creen se hicieron mitos para nosotros me estoy refiriendo a jorge negrete a la beltrán a cri cri porque nosotros mis cinco hermanos y yo fuimos los únicos españoles que crecimos con cri cri porque mi padre traía los las canciones de cri cri a casa los sábados con esto lo que le estoy diciendo yo estoy casado con mexicana mis hijos son hispano mexicanos tienen por las venas de mis hijos corre sangre mexicana yo este país lo quiero mucho las relaciones que ha habido entre españa y méxico presidente de toda la vida han sido realmente espectaculares ustedes fueron sumamente generosos con los españoles y con el resto del mundo cuando exportaron la patata y el tequila y el mezcal y los mariachis y el mole y el maíz y el chocolate y españa lo que hizo es entregar un idioma que lo hablan 700 millones de personas presidente que si una persona que ha ido en madrid va a parís coge un avión y se plantea una hora en parís si no habla francés no se va a enterar pero si esa misma persona coge ese avión y viene a la ciudad de méxico a lima o a buenos aires o san salvador todo el mundo habla el mismo idioma claro con con acentos distintos lo cual le hace mucho más rico en las relaciones le digo han sido siempre francamente buenas ustedes el general lázaro cárdenas se portó le debemos tenemos una deuda con él efectivamente porque abren ustedes los brazos al conocimiento muchos españoles que vinieron de de aquella españa muy dura que estaba saliendo de esa de esa guerra civil y nosotros vinimos no a pedir perdón pero sí a dar las gracias porque tenemos una deuda de gratitud los españoles nosotros hemos sido invadidos por 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 los países musulmanes y trajeron conocimiento y trajeron matemática vicenas saberro es tantos otros y también pasó lo mismo con los con el imperio romano cuando invade españa y nosotros no les pedimos no les dijimos que nos pedían perdón pero les dimos las gracias por todo eso contigo señor presidente lo que lo que quiero pedirle es de qué manera y lo digo con todo respeto de qué manera podemos relanzar unas relaciones que hoy están deterioradas entre españa y méxico unas relaciones que pueden ser que tenemos que ir de la mano porque nos guste o no a mí me encanta somos hermanos presidente y tenemos que luchar por eso y arreglar unas relaciones que están hoy están deterioradas el oro de que el comercio de que la industria de que la economía de que las relaciones culturales sean mejores entre ambos países desde el presidente bueno es buena la relación con españa desde luego con mucho respeto al pueblo español hay que distinguir separar a un país a su pueblo con los gobiernos el gobierno de méxico no puede no debe eh hablar en nombre de todos los mexicanos porque méxico es mucho más que su gobierno el pueblo el pueblo de méxico es mucho más que el gobierno entonces tenemos con el pueblo de españa pues una relación de mucho respeto fraternal las diferencias las diferencias son con el gobierno de españa y con la cúpula empresarial española y no generalizo con algunos miembros de la cúpula de poder en españa son dos diferencias una que tiene que ver con el hecho de que este año nosotros eh conmemoramos 200 años de nuestra independencia y también coincide de que hace 500 años fue la toma de méxico de no chitlan a partir de la invasión extranjera bueno me parece que después se siguió con una una reflexión sobre la historia y yo hasta aquí quisiera rescatar dos comentarios primero me pareció bastante histriónico eh Alberto Peláez eh yo Jorge Negrete todo para poderle hacer una pregunta ¿no? que creo que no tiene ni en España esta cercanía con los gobiernos españoles ¿no? con Pedro Sánchez no tiene toda esta libertad para tomarse todo el tiempo del mundo para elaborar una pregunta y es como para que quede claro que yo amo México que corra sangre por mis venas por las venas de mis hijos mexicanos o sea toda esta justificación de por qué le voy a hacer la pregunta que le voy a hacer y luego después la otra parte la parte que va más de lo personal a lo general en donde dice bueno es que nosotros somos conquistados por los moros y por los romanos por los españoles y este nosotros heredamos un idioma que se habla en 700 millones de personas pero también aprendimos matemáticas y tal 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 y luego esta segunda parte de la respuesta del presidente que dice la diferencia no es con el pueblo español sino con el gobierno y la corona y segundo momento de la respuesta como que el presidente quería que coincidiera el tema de la disculpa pública de la corona española con la toma de Tenochtitlan aniversario de la toma de Tenochtitlan y con el tema de la independencia y es ahí donde vino la polémica mi querido Manuel contigo ¿qué fue lo que dijiste que detonó la molestia de los tuiteros? en un primer lugar fue porque después de que dijo que no se habían tomado la delicadeza en la en la la monarquía española o en el gobierno español de responderle la carta que lo habían filtrado a los medios y que le habían llovido los ataques en la en la prensa por escritores famosos y demás este López Obrador volvió a sacar la carta y volvió a leer toda la carta que había redactado y enviado en 2019 yo cuando estaba oyendo otra vez toda la carta me parecía en su momento me pareció pero en esta vez que la volví a escuchar después de un tiempo este me volvió a parecer que el tono de la carta era demasiado hostil sobre todo para una petición de este tipo hay una parte hay un párrafo por ahí después revisé después de que se desató la polémica volví a leer toda la la transcripción de la de la carta y hay una parte en que por ejemplo dice este algo así como no vamos a tomar medidas legales contra España pero sí queremos que reconozcan la culpa en un tono muy duro y una serie de reproches casi toda la primera parte son como reproches de los agravios que sí los hay son reales pero me parece que en un tema tan delicado que se presta a susceptibilidades a nacionalismos y demás creo que no fue el mejor tono para para redactar una carta de esta de esta naturaleza ¿no? son los reproches 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 y hasta el último por ahí López Obrador habla de la reconciliación y demás yo creo que y más conociendo la arrogancia con la que se maneja la monarquía española este pues me pareció que no fue el mejor tono y que eso de alguna manera pues fue una equivocación política de diplomacia le faltó tacto diplomático desde mi perspectiva al presidente López Obrador para plantear este tema no es que esté mal el fondo o sea yo creo que la solicitud de disculpa pues es una práctica que está siendo muy habitual en otras partes del mundo y que puede ser un reclamo legítimo pero si el tono de la carta me pareció un poco áspero un poco hostil y pues eso ha generado un distanciamiento en las relaciones diplomáticas de México con España no es tampoco que sea el fin del mundo para México ni mucho menos pero si tú te fijas pues López Obrador es muchísimo más cuidadoso al abordar estos temas por ejemplo en la relación con Estados Unidos entonces yo creo que en este tema de España en particular salió a relucir en la carta un poco de esa hostilidad o esa pues falta de consideración o de aprecio que tiene López Obrador este hacia España en general y que en buena medida se explica pues por las los intereses de las empresas españolas aquí que además han sido muy críticos y muy duros hacia su figura como líder político en México recordemos que el periódico El País por ejemplo pues ha publicado unos editoriales verdaderamente infames en contra de López Obrador y yo creo que todo este conjunto de situaciones que ya tiene muchos años la cercanía de algunos de los principales adversarios de López Obrador con España todo esto pues ha hecho que el presidente sea un poco arisco cada vez que le tocan este asunto de España y a mí me pareció que si bien lo de Alberto Peláez pues sí es muy dramático muy meloso incluso raya hasta en la payasada creo que a lo mejor hubiera sido una buena oportunidad por el tipo de pregunta que fue para bajarle dos rayitas a la a la aligerancia pero pues ya sabemos que al presidente le gusta ponerse los guantes de Vox todo el tiempo este y que y yo creo y ese fue un poco el sentido de mi crítica que a veces en en este tema de las relaciones diplomáticas tú lo sabrás mejor que yo a veces no es tan conveniente ponerse los guantes de Vox todo el tiempo este y pelearse por temas que desde mi perspectiva a lo mejor no ameritarían un conflicto diplomático de esta naturaleza y ya la otra parte que también me parece que si bien creo que fue un acierto de López Obrador de diferenciar entre el pueblo español y el gobierno español con el que sí tiene diferencias creo que también es un poco peligroso que los políticos en ocasiones utilicen asuntos históricos para vincularlos o utilizarlos en el contexto de una disputa política o de una maniobra política o trasladarlo a otros temas ¿no? esta vinculación entre los agravios de la conquista y el saqueo reciente por parte de algunas empresas españolas en el México neoliberal creo que se ha sobredimensionado y que incluso en redes sociales yo vi muy claramente pues algunas expresiones abiertamente genofóbicas esa parte a mí me preocupa porque cuando se exacerban estos nacionalismos se sobredimensionan se pueden generar situaciones complicadas y que no necesariamente benefician ni al país ni a las relaciones con otros países entonces iba un poco en ese sentido mi crítica se enardeció un buen sector de simpatizantes de López Obrador que a mí me tomó un poco por sorpresa no esperaba una reacción de esa magnitud por una crítica al tono de la carta de López Obrador muchísimos insultos muchísimas descalificaciones porque yo estoy abierta a la crítica ¿no? uno como periodista pues está completamente expuesto a eso de hecho es una de las razones por las que yo suelo ser muy riguroso en mis textos porque yo sé que en cualquier momento una cosa que esté descolocadita se te van a ir encima entonces yo trato de prever en este caso fue un poco más a la ligera yo no esperaba que ocasionara tanto ruido y en una de las respuestas yo comentaba que me dijeron entonces ¿qué tono habría de utilizar López Obrador? y yo respondí que desde mi perspectiva había que posicionar el tema de la reconciliación o sea yo creo que si más bien el tono hubiera tenido digo estas ya son minucias de gente que nos dedicamos a la comunicación ¿no? pero pues a eso me dedico si se hubiera replanteado de otra manera y en vez de enlistar primero los agravios hubieras dicho en tu carta que en México actual hay muchas injusticias que se explican a partir de una un doloroso proceso derivado de 500 años de colonialismo del que todavía no nos recuperamos que sería muy bueno que España se sumara a esta causa es decir otro tipo de lenguaje para realizar la nota diplomática yo creo que hubiera sido lo ideal y en este comentario yo mencionaba que también el asunto de que los españoles vinieron y conquistaron México pues es un un tema que le ha venido muy bien a la historia oficial del país pero que deja de lado muchos matices que no necesariamente reflejan lo que realmente sucedió cuando uno estudia un poco más a fondo el el tema yo comentaba por ahí que en buena medida desde mi perspectiva la este proceso complejo que llamamos la conquista fue también en realidad una guerra civil entre poblaciones indígenas en el que los españoles habían sido el factor decisivo a favor de uno de los bandos en disputa ese fue todo mi comentario y ahí si explotó el asunto porque ya después me acusaron de quererle lavar la cara a los españoles por los crímenes atroces que habían cometido me acusaron de gachupín de discípulo de Krause de panasi este de revisionista supremacista blanco hispanista de panasi de panasi también sí 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 ya unas cosas completamente delirantes de la mezuela de la corona española este unas cosas así que que pues yo no sé de los que se queda calladito Manuel te quiero preguntar algo para entrarle también al tema de la historia pero tú sí estás o sea tú no estás de acuerdo con el con el tono pero sí estás de acuerdo con la petición de una disculpa pública sí la petición pública me parece pertinente digo también no sé hasta qué punto requeriramos o necesitemos una disculpa pública de esa naturaleza pero pues es una petición válida y legítima y que podría ser muy podría ayudar yo creo que sería un muy buen gesto del gobierno español pero pues no los veo muy bien esa actitud mira lo comento por esto porque por ejemplo en Estados Unidos hay leyes de disculpas públicas Estados Unidos por ley ha pedido perdón a las comunidades de origen asiático principalmente de origen chino de origen japonés con los chinos por la xenofobia que ha habido históricamente y con los japoneses por los campos de concentración en donde los metieron en el contexto de la segunda guerra mundial pero también por ejemplo California Illinois Nueva York tienen leyes de disculpa pública para la comunidad de origen mexicano a la que deportaron siendo estadounidenses a los que deportaron entre 1933 y 1942 a México por portación de cara y entonces se obligan muchas gracias mi querido Cachanilla Rafael Girón un fuerte abrazo también le agradezco al infame el superchat que nos manda y también a Esteban Miranda muchísimas gracias quiero también aprovechar para saludar a una persona muy especial para este canal a la señora Ana Rosa Rodríguez quien ha estado malita ha estado enfermita un fuerte abrazo mi querida Ana Rosa Rodríguez hasta Zapopan Jalisco con mucho cariño y no deje de vernos para que con nosotros concilie por lo menos el sueño muchísimas gracias por estar al pendiente de las transmisiones y le deseamos pronta recuperación Ana Rosa Rodríguez hasta Zapopan Jalisco y entonces probablemente me dirás y tendrás razón sí Jesús pero estamos hablando de la misma estructura estatal que cometió una infamia en contra de población que todavía tiene supervivientes como es el caso de Estados Unidos deportando por portación de cara entre 1933 y 1942 a estadounidenses de origen mexicano a muchos de los cuales los rebasó la frontera que eran de Texas o de California y que nunca habían estado en México muchos de ellos ya ni hablaban español y los deportaron y bueno en 2005 en 2009 2014 se han logrado por el cabildeo de estas comunidades de origen mexicano en Estados Unidos se han logrado leyes estatales de disculpa pública que se traducen por ejemplo en que el Estado se compromete a pagarle a los colegios y a las universidades que dependan del Estado para que haya en sus cursos de historia una unidad que hable y que condene esas injusticias que se cometieron entre 1933 y 1944 el Vaticano de manera reiterada ha sido de alguna manera obligado por lo menos moralmente a pedirle perdón a la comunidad judía por el silencio que guardó durante el holocausto México mismo le pidió perdón a los yaquis a los chinos a la comunidad mexicana de origen chino Francia le ha pedido perdón a otras comunidades por ejemplo a los mismos armenios han también luchado por leyes de disculpas públicas y bueno ahí es decir no es una práctica tan locuaz o tan descabellada como los panistas por ejemplo lo señalan decir que el presidente se dedique a revivir la historia y que exija la corona una ley de disculpa pública cuando más bien en el mundo vemos que es una práctica relativamente común mira el mismo España hablando de judíos el mismo España le ha pedido perdón públicamente la corona española a los judíos e incluso hay una ley en el parlamento español que permite a las personas de hoy en día 500 años después que si logran comprobar demostrar con sus apellidos sobre todo de judíos ibéricos que son sobre todo el sector de los marranos a los que así les llamaban los judíos marranos no a los ashkenazís sino a los sefarditas que tienen vínculo con los judíos expulsados por los reyes católicos de 1492 pueden reclamar la nacionalidad española es decir no solamente es el gesto simbólico sino hay una ley detrás que respalda y entonces uno diría como investigador como logro demostrar genéticamente que vengo de allá y cuando revisas por ejemplo en páginas como enlace judío o en algunas otras apellidos judíos sefarditas pues casi todos son judíos sefarditas casi todos los apellidos entonces en ese contexto se circunscribe y es la lectura que yo le doy a esto a esta petición pues del presidente que probablemente tú como alguien que se dedica a la comunicación te salta el tema de que si quieres lograr algo dices en la forma de pedir está la forma de dar eso es un poco y que creo que le faltó también como operación diplomática tras bambalinas antes de mandar la carta porque parece que la mandó muy en caliente en la visita de Pedro Sánchez a México y creo que faltó como ese tacto político que López Obrador no es un político que tenga tacto o sea nunca se ha caracterizado por eso y obviamente una cosa es la lucha política interna y otra cosa son las relaciones diplomáticas con otros países entonces creo que ese era el sentido de mi crítica pero me parece que como bien lo mencionas pues la petición de una disculpa pues podría ser positivo a mí en lo personal todas estas disculpas me parecen muy hipócritas en general con el perdón pero me parece que digo como un acto protocolario o una ceremonia pues está bien para tratar de limar asperezas aunque no sean muy sinceras que digamos pero bueno está bien aquí también el tema es que al ser un agravio cometido hace 500 años cuando las condiciones sociales y del mundo eran prácticamente otras se vuelve muy complejo en muchos sentidos este asunto de a quién pedirle disculpas en qué términos y cómo y demás entonces también creo que esa parte hace falta también una revisión histórica de nuestro país y de nuestro pasado más a fondo y lejos de los clichés porque imperan todavía creo que muchos clichés en el imaginario popular que no necesariamente se sostiene este asunto de que los tlaxcaltecas son traidores que imperan mucho en el imaginario popular pues no necesariamente o sea la historia es muchísimo más compleja y más rica y más interesante y creo que hace falta como analizar mejor ese proceso entonces lo comenté un poco por eso causó mucho revuelo el asunto de mi concepto de guerra civil que lo vengo pensando ya desde hace un tiempo estoy estudiando desde hace también un rato este no tanto el tema de la conquista también un poco pero más como de las culturas ancestrales sobre todo las culturas nahuas este que conozco un poquito más y por eso me parece que hay elementos suficientes para decir que los españoles llegaron en el contexto de una tensión y una guerra civil en marcha en una nación náhuatl que pertenecía a una misma cultura la misma lengua las mismas tradiciones y los españoles y sobre todo Hernán Cortés tuvo un gran olfato político para identificar esa correlación de fuerzas y saber cómo inclinar la balanza hacia un lado porque aritméticamente uno se preguntaría cómo le hicieron menos de mil españoles para conquistar un territorio tan vasto según algunas estimaciones lo poblaban más de 11 millones de personas cómo le hicieron apenas mil hombres por más caballos cañones y armaduras que hayan tenido pues ese no fue el factor determinante o sea las armas los caballos no fueron el factor determinante simplemente en la ciudad de Tenochtitlán había 200 mil personas por pura aritmética pues por más cañones por más todo que tengas no se pudo haber dado ese proceso que conocemos como la conquista sin un proceso político y de operación política mayor y esa es la parte que yo quería resaltar con este asunto de la guerra civil que fue particularmente polémico y es que cuando tú revisas la historia cuando llega Hernán Cortés sale de Cuba bien trae la expedición en 1519 llega primero a Cozumel tiene algunos encuentros con las comunidades mayas y va recorriendo va sometiendo algunos pueblos poblaciones pequeñas va avanzando hacia el territorio y cuando llega a Tabasco ahí pasan dos sucesos importantes conoce a la Malinche que va a ser su ventana a este mundo nuevo para los españoles que lo desconocían pero ellos ya traían como esta este rollo muy marcado de venir a sacar lo que pudieran de riqueza de la explotación y el saqueo como tal o sea venían con una intención de muy pocos amigos bastante brutal bastante beligerante y es ahí cuando Cortés se entera de que existe una ciudad que se llama México que es una gran ciudad la gran ciudad de la época del momento y es cuando Cortés dirige sus miras a tratar de conquistar la gran ciudad de México Tenochtitlán Moctezuma ya había sido advertido de que había unos cerros flotantes en el mar que eran estos grandes navíos alrededor de 11 naves de las que contaba la flota de Cortés y manda algunos representantes a que le entreguen algunos obsequios estos obsequios Cortés los ve con con desprecio con desdén nada más me traen esto este les enseña un poco de las armas que traen los españoles para que le vayan a llevar noticias a Moctezuma y se quedan impactados porque pues estas armas de fuego los cañones los fusiles con pólvora el estruendo impacta mucho a los habitantes de Mexicas que van con las noticias a Moctezuma y a partir de ahí Cortés ya entra por Veracruz y empieza a tejer una serie de alianzas con otros pueblos que habían sido sometidos por los Mexicas es muy famoso el episodio este de su encuentro con el cacique gordo de Sempoala un líder político de su ciudad de su estado que incluso se echó a llorar cuando le contó todos los agravios de los mexicas hacia su gente entonces también este cacique ve en Cortés una oportunidad de saldar cuentas pendientes con los mexicas y van tejiendo un conjunto de alianzas cuando llega Cortés va avanzando va tejiendo más alianzas con otros pueblos con los tlaxcaltecas con los que primero combate y después se alía entonces cuando llega al sitio de Tenochtitlán pues ya tiene muchas alianzas con varios pueblos con Iztapalapa con Xochimilco con Texcoco que habían sido de los grandes aliados de los mexicas anteriormente y curiosamente casi todas estas culturas o todos estos pueblos o ciudades de estado pertenecen a una misma cultura a la cultura anahuaca que floreció en el valle de lo que se denominaba en la planicie del Sema Nahuac como lo llamaban los antiguos nahuas que compartían una una lengua una cosmovisión las mismas tradiciones rituales muy parecidos y que incluso comparten un origen en común los tlaxcaltecas por ejemplo se asumían como originarios de un lugar mítico que al igual que los aztecas se denominaba Chicomostoc Chicomostoc el lugar de las siete cuevas entonces cuando tú revisas el concepto de nación recordemos que el estado y la nación son conceptos distintos y que ahorita muchas veces los asumimos como que van junto con pegado porque en la modernidad los países como los conocemos hoy en día tienen integrado esos dos conceptos ¿no? es un estado nación pero en la antigüedad o sobre todo en esas épocas no existía el concepto de estado nación como lo conocemos hoy estaba dividido había varias ciudades estado que eran pues estos señoríos que a veces tejían alianzas con otras ciudades estado e iban tejiendo federaciones o pequeñas especies de repúblicas pero que realmente el concepto de nación alude a un solo pueblo unido culturalmente y que comparte un mismo origen la raíz etimológica de la palabra nación proviene de la misma raíz que nacimiento y en este sentido dos pueblos aparentemente contrarios o que tenían fuertes disputas como eran los mexicas y los tlaxcaltecas comparten un origen común incluso en sus propias mitologías entonces yo creo que hay elementos suficientes para señalar que muchos de estos pueblos a lo mejor no todos pero sí una buena mayoría de los que participaron en este conflicto pertenecían a una misma nación y pongo por ahí algunos ejemplos más actuales o sea tú conocerás bien el caso de los kurdos que es una gran nación en medio oriente pero que no tiene un estado están repartidos ahí un pedazo en irak otro pedazo en afganistán otro pedazo en turquía otro pedazo en siria y algo parecido pasa con el pueblo o la nación yaqui que están divididos entre méxico y eeuu entre sonora y arizona principalmente entonces muchas veces el concepto de nación pues puede integrar a varias ciudades de estado yo lo estaba imaginando imagínate que lo trasladamos un poco a términos más actuales digamos que se pelea el señorío de yucatán contra el señorío de oaxaca por llamarlo de alguna manera pero ambos estados que son independientes en aquella época pues pertenecen a una misma nación mexicana hablan la misma lengua cada quien a su modo pero con sus variantes y con todo tienen más o menos las mismas costumbres entonces de alguna manera es como un símil en el que podemos establecer que muchos de estos pueblos pertenecían a una misma nación y que de hecho no es un concepto mío este de la nación anahuaca ya lo maneja el mismo Miguel León Portilla en su famosísima obra la filosofía náhuatl habla de que realmente muchos de los pueblos que estaban asentados en estos territorios compartían una misma cultura en común que de hecho pues se le denomina a este modo de vida náhuatl la toltecayot que es como los preceptos de vida que tenían muchos de los sacerdotes o gente más refinada y educada de estos pueblos entonces creo que dentro de este concepto de un conflicto interno a nivel nacional entre los pueblos nahuas si entra el concepto de guerra civil y al final de cuentas pues esto fue un factor decisivo porque según Mactos Moctezuma el famoso arqueólogo que ha excavado en Tenochtitlán y que algo pues sí en la en lo que fue alguna vez la ciudad de México Tenochtitlán ahí en el templo mayor que algo sabrá del tema mencionaba por ahí en un artículo que referí justo en el en el hilo de Twitter que hice como estos mil españoles que llegaron a la batalla definitiva en Tenochtitlán pues iban acompañados por alrededor de 80 90 mil soldados de otros de otros pueblos principalmente los tlaxcaltecas tezcocanos y demás entonces muchos de estos pueblos al derrotar a los mexicas se asumieron también como vencedores entonces es todo un tema muchísimo más complejo que no sólo involucró a los españoles desde mi perspectiva lo que hizo Hernán Cortés fue encabezar una revuelta este se asumieron como el el liderazgo que logró conformar un gran ejército entre todos sumaron sus fuerzas con la esperanza de derrotar al enemigo en común que eran los mexicas y una vez que Cortés y este ejército multitudinario y diverso logra la caída de Tenochtitlán empiezan ya las traiciones políticas al estilo Game of Thrones y demás está por ahí la figura de Xicoténcat uno de los líderes tlaxcaltecas que es apresado y asesinado por Cortés justo después de que planeaba un levantamiento en contra de los españoles entonces empiezan las traiciones empieza la operación política y con el paso del tiempo los españoles logran asentar su su poderío en la capital del país y van trayendo más gente de otros lados y conforme va creciendo la influencia y el poder de los españoles van desplazando políticamente muchas de las alianzas que habían tejido entonces esto es un proceso mucho más complejo que te permite entender en otra dimensión lo que fue la conquista y también tomar en cuenta que muchos territorios durante mucho tiempo permanecieron sin ser conquistados la misma tribu yaki resistió durante siglos ¿no? Manuel aquí quisiera hacer un poco de hermenéutica porque mucha gente parece que no entiende que hay que leer los textos según sus contextos y hay que tratar de imaginarnos las ideas dominantes de la época los conceptos de la época y esto que bien dices la división política incluso de la época nada más yo estoy completamente de acuerdo contigo hasta en el 90% de lo que has dicho sin embargo hay como dos o tres cosas de las que comentas que me saltan un poquito y por eso te las quiero preguntar si México ahorita en este momento entra en una guerra con Argentina que también habla español que también es mestiza que también tiene mayoría de religión católica feligreses católicos y que tiene similitudes políticas ¿tú lo considerarías guerra civil? Pues puede depende o sea porque recordemos que este asunto y estas categorías a final de cuentas son conceptos con el que tratamos de aprender una realidad que es muchísimo más amplia te voy a poner un ejemplo yo en algún momento no sé si te conté la vez pasada me recorrí práctica buena parte de América Latina a ras de tierra de aquí hasta Argentina hasta Buenos Aires precisamente y a mí me pasaron muchas cosas muy peculiares en ese viaje que me hizo replantearme mucho de esta conciencia nacional que nos inculcan acá en México de hecho tú vas a casi cualquier país latinoamericano y te dicen ustedes mexicanos son muy orgullosos muy nacionalistas muy viva México todo el tiempo y en otros países no aplica este grado de nacionalismo que tenemos aquí muy arraigado para mí fue muy impactante darme cuenta de esas cosas y otras cosas que me pasaron curiosas que por ejemplo yo me he sentido más extranjero en Monterrey que en Nicaragua por ejemplo es una cosa rara pero estas divisiones territoriales son muy arbitrarias podrían caber o se podrían amoldar de muchas maneras posibles Guatemala o Chiapas por razones históricas se quedó del lado mexicano pero perfectamente podría haber sido de Guatemala entonces a final de cuentas si hay muchos rasgos que comparten culturas en común que en algunos sentidos se podría hablar de guerras civiles no en todos los casos si por ejemplo hubiera sido un enfrentamiento entre pueblos mayas del Mayab que era otra civilización sería más difícil o menos preciso hablar de una posible guerra civil yo estoy de acuerdo que el término guerra civil puede ser polémico y puede ser debatible y hasta no tan preciso pero era como una forma fácil de tratar de explicar que se debía a un conflicto interno entre los mismos poblados que formaban una misma cultura lo que pasa mi querido Manuel que incluso es polémico hablar de conflictos internos y por eso te hacía un poco la analogía entre México y Argentina porque si hablamos de una región latinoamericana efectivamente incluso ahora que mencionabas Chiapas y Guatemala uno quedó fuera de México y otro dentro pues Yucatán y Campeche que ahora están dentro seis años fueron repúblicas entre seis y ocho años fueron repúblicas independientes que bien pudieron ser el equivalente a Honduras o Guatemala o El Salvador pero pues México lo recuperó antes de 1848 y están dentro pero hablar de una guerra civil es hablar de una de un conflicto armado y político también entre sujetos que están dentro de una jurisdicción y que esa jurisdicción pues los obliga jurídicamente a respetar cierta ley cierta constitución y muchos de ellos para romper esa jetatura normativa y jurídica pues se alzan en armas para cambiar ese orden yo así como entiendo una guerra civil y cuando te preguntaba el símil o la analogía con si considerabas una guerra con Argentina como una guerra civil probablemente si le damos una noción más antropológica y decimos bueno es que somos la gran nación latinoamericana somos la patria grande pero en términos de para lo que se utiliza mayoritariamente el concepto guerra civil probablemente estaríamos hablando de otra cosa una guerra con Guatemala tampoco se traduciría como una guerra civil a pesar de que culturalmente pues somos muy parecidos y o por ejemplo no sé con Colombia que es otro país con el que tenemos mucha significancia pero ahí ya estás pensando en categorías y en términos de estado-nación o sea estás hablando de qué pasaría si se enfrentaran dos estados-nación aquí estamos hablando de varias ciudades-estado dentro de una misma nación pero exacto pero si hacemos la analogía con 1519 1530 prácticamente aunque había una gran cultura mesoamericana mira me remito a lo que dice por ejemplo Andrés Hachler Hanger en una conferencia magistral que fue a la Universidad Veracruzana acerca de por ejemplo el náhuatl como lengua fue el pegamento de diferentes pueblos que incluso competían por ver en dónde se hablaba el mejor náhuatl posible entonces fue el fue el conector y había muchas semejanzas y muchas similitudes entre diferentes pueblos pero los pueblos reconocían sus propias diferencias en ese sentido por eso me parece un tanto problemático el concepto de guerra civil yo le llamaría abiertamente guerras entre pueblos porque lo que sí está también científicamente sí se sostiene es que había un dominio del centro es decir de los mexicas hacia otros pueblos a los que mantenía dominados y que eso en alguna medida fue lo que ayuda a que los españoles cimenten esas rivalidades y hagan alianzas temporales que después traicionan para llevar a cabo la conquista y ese es el segundo punto que también quiero problematizar contigo digo problematizar en el buen sentido de la palabra finalmente pues si hay una conquista porque aunque no toda la conquista fue armada y no toda la conquista fue bélica terminan haciendo una estrategia muy interesante que ponen a pelear a los pueblos aprovechando las diferencias que había y luego finalmente pues viene también la evangelización y viene también la imposición de formas políticas y económicas extractivistas incluso de la tierra y si hablamos ahí o sea a ese paraguas a ese concepto paraguas de conquista pues entonces ya le ponen la política extractivista le metes la imposición ideológica religiosa y también incluso pues cultural porque finalmente el mestizaje trae otra cultura aparte compleja que no solamente es la cruza de español con indígena sino de una variedad increíble de subculturas que se vienen a dar a partir de este proceso del encuentro de estos mundos pero la otra cosa es finalmente si estamos hablando de la corona española ¿no? o sea la corona española que de la que es heredera la actual corona española que tenemos y en ese sentido si esa corona española le ha pedido perdón histórico a las comunidades expulsadas judías sefarditas de España pues ¿por qué a los judíos sefarditas sí? ¿y por qué a los pueblos latinoamericanos no? sí digo ahí ya entran en juego otros factores yo nunca he negado el proceso de la conquista como tal o sea yo mencionaba que en un primer momento pues ocurrió este este fenómeno ya después se complejiza conforme va avanzando el proceso de colonización se van expandiendo se van fundando ciudades ya con otra lógica este se van cambiando modos de relación social modos de producción las correlaciones de poder porque recordemos que también los españoles en un primer momento dependían también de estas alianzas con grupos indígenas para someter a esos otros pueblos por cuestión aritmética entonces esas esas alianzas políticas se van desgastando se van transformando a lo largo del tiempo no son estáticas y van afianzando el dominio de la corona española en este vasto territorio que durante mucho tiempo y ya entrada el siglo el siglo XX todavía había grandes territorios que pues eran tierra de nadie o sea todas estas crónicas de los apaches este que entraban a Chihuahua y demás que explica todo mucha mucha parte de la lógica de cultural y de la identidad de Chihuahua pues ya era entrado el siglo XX y eran comunidades indígenas que no habían sido conquistadas o sometidas que seguían en en beligerancia entonces es es como mucho más complejo todo este este proceso pero yo en ningún momento he negado que haya existido una conquista española como tal creo que sería muy saludable este pues este proceso de revisión histórica y y que si los españoles pues están dispuestos a a solicitar la 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 o dar la disculpa pues estaría muy bien y creo que sería un buen un muy buen gesto tampoco veo cómo obligarlos ese también es el el un poco el el punto y la otra es que también pues digo estaría bien este asunto pero tampoco es que nos vaya a quitar el sueño si no nos los otorgan no el el la la disculpa o sea este este país tiene que ser lo suficientemente fuerte para fuerte por sí mismo para no necesitar este que te pidan disculpa o sea que te pidan disculpas alguien más si se da pues sería muy muy bueno porque si hubo muchos agravios mucho dolor mucho saqueo muchas cosas que siguen muy latentes todo el sistema de de castas que se que prevaleció durante la colonia pues sigue vigente la lucha de clases en México muchos de los temas del racismo y clasismo pues provienen de la de la de la colonia es decir muchos de los problemas estructurales que tenemos en México y en América Latina provienen de ese de ese proceso histórico entonces creo que sería muy sano y ahorita que comentabas el símil de Argentina contra México se me ocurrió otro símil a ver tú cómo lo ves a ver tú le podrías llamar guerra civil si por ejemplo entraran en en conflicto un poder central como la ciudad de México con diversos municipios del estado de México es decir Tlanepantla Atizapán este Cholula este Azcapotzalco este no sé Pachuca se le podría llamar guerra civil dentro de una concepción estatocéntrica pensando de de los conceptos creados a partir de la paz de Westfalia de 1848 para acá 1648 para acá sí si es si por ejemplo Pachuca quiere cambiar el orden político y se levanten armas y derroca al gobierno central o intenta derrocarlo y duran 5 o 10 años es una guerra civil ese es parte de mi punto o sea de alguna manera en México y en la región del Semanahuac sí había un poder central a lo mejor no estaba conformado en un estado como tal pero recordemos que ese tipo de organización social era muy incipiente en España tenía muy poco tiempo de haberse conformado el estado de nación de hecho muchos autores ponen a España como el ejemplo de la primer estado de nación a nivel mundial o al menos en occidente cuando se juntan dos ciudades-estado Castilla y Aragón a través del matrimonio de los reyes católicos y se crea España o sea realmente el concepto del estado de nación España era muy incipiente cuando empieza ya la invasión a el nuevo continente América que también es todo un tema el mismo nombre del continente americano ya trae implícita una connotación colonialista muy fuerte y de hecho yo por ahí ya estoy trabajando ahí con algunos colegas y demás en un proyecto a ver de cómo podemos hacer para si podemos cambiarle el nombre a este continente porque de alguna manera parece que está hasta maldito de origen y del nombre o sea que extraño que nosotros como mexicanos con todo nuestro pasado ancestral y riquísimo de nuestras culturas nuestros modos de referirnos a nosotros mismos son a través de los ojos de los europeos cuando nos asumimos como latinoamericanos estamos haciendo referencia a la cultura latina que floreció en Roma en lo que ahora es Italia y que al mismo tiempo cuando nos asumimos como americanos ese es el nombre de un cartógrafo italiano y el nombre de este continente se lo puso un cartógrafo alemán que cuando estaba diseñando un mapa dijo pues no tenemos cómo llamarle a este pedazo de tierra entonces pues este cartógrafo italiano fue el primero en esta región del mundo que dijo que esto era un continente aparte entonces le ponemos América y a partir de ahí ya tenemos toda una concepción muy interiorizada y muy arraigada de que nos asumimos como americanos pero ese simple nombre es como un maleficio las palabras tienen una energía tienen una potencia entonces de alguna manera yo creo que también ya que estamos en cuestiones de revisión histórica deberíamos también replantearnos esas cosas o sea al final de cuentas cuando tú renombras algo es cambiarle la identidad es cambiar nuevas categorías de pensamiento si tú le cambias el nombre al continente dejarías de lado muchas cosas hasta cuestiones geopolíticas la doctrina Monroe de América para los americanos ya no tendría sentido en un lugar que se llama de otra manera sí por supuesto sí efectivamente y qué acertado me parece que lo comentes porque efectivamente Américo Vespucio yo creo que nunca se imaginó cuando nació que todo un continente le iban a poner así en honor a él y un continente que no conoció personalmente y un continente tan ajeno a su cultura y demás y en esta revisión de los nombres es muy curioso porque prácticamente todos los continentes tienen su nombre a partir de la visión europea tú sabes por qué África se llama África no fíjate es una buena pregunta proviene del griego ahí donde hace calor la tierra donde hace calor sí y fíjate bueno ya entrados en calor pues sí el concepto norte el concepto sur el concepto son finalmente estamos hablando de conceptos y de enfoques eurocéntricos a partir de los cuales se empezó incluso occidente oriente todo estaba relacionado a Europa como el centro del mundo y entonces ellos definían cuál era el norte cuál era el sur el arriba el abajo el a un lado el otro el medio oriente o sea el oriente próximo el lejano oriente sí cuando realmente el centro del mundo debería ser este históricamente hablando al menos pues medio oriente donde florecieron las primeras civilizaciones y donde inicia la historia hasta donde sabemos sí sí no definitivamente o si nos ponemos más técnicos geográficamente pues polo norte o polo sur ¿no? que es donde además hay el campo magnético o sea incluso hay hasta más sentido en el plano tectónico y todas estas cuestiones pero sí o sea la gente tiene que saber que finalmente hay una construcción social política dominada por la cultura que domina con sus propias ideas en determinada época y por eso hay que repensar y hay que replantear y en ese contexto mi querido Manuel me parece muy enriquecedora esta charla porque efectivamente me parece que el momento de intercambiar ideas y de ir precisando los conceptos y los matices pues todos nos enriquecemos y todos salimos ganando antes de plantearte otra pregunta quiero agradecerle a mi queridísima Silvia Iriarte quien manda otro super chat y dice felicidades queridísimo profe por su cumpleaños Dios lo bendiga siempre saludos desde los ángeles muchísimas gracias mi querida Silvia le mando un abrazote y bueno pues aprecio muchísimo que nos estén acompañando las más de 1360 personas que se siguen desvelando con nosotros para repensar este asunto en el tema de la pregunta que me haces del si denominaría guerra civil a Pachuca contra México nada más recordar que a partir de del concepto huestfaliano de estado-nación en la actualidad con los elementos que tenemos ahorita para evaluar si es guerra civil o no sería guerra civil porque todo está dentro de una jurisdicción normativa pero en aquella época el único pegamento o el único cemento era el idioma y el poder de la fuerza del pueblo central sobre los pueblos en contra exactamente pero porque si no los ciudadanos si no los ciudadanos invadían pero pues había una estructura fiscal a final de cuentas si no pagas impuestos en calle toltecas los tarascos los diferentes comunidades había gente o sea había señoríos que nunca se sometieron entonces ahí sí a lo mejor no aplicaría este concepto como tal así por eso hacia el matiz de que finalmente hoy lo repensamos como que todos entran en el México en lo que conocemos como México pero si nos remontamos a aquella época ni siquiera existía la noción como tal había señoríos y los señoríos defendían su territorio y creo que Hernán Cortés como dices aritméticamente la leyó bien en el sentido de que dijo pues si estos estos y estos pueblos están enojados con eso del centro y pueden proveernos armas gente pues vamos con todos ellos pero yo sigo creyendo mi querido Manuel que como tal la estructura política jurídica e histórica que promovió la conquista sigue ahí ¿no? los herederos siguen ahí y ahora siguen siguen habiendo comunidades comunidades que también son herederas de aquellos de aquellas comunidades conquistadas me parece que incluso políticamente pensándolo en términos de habilidades también por parte de la corona española y del estado español sería hasta más inteligente de su parte pedir una disculpa pública y hermanarse con México por el nivel de comercio por el nivel de asociación política que se ha logrado incluso porque los inversionistas españoles desde la banca las empresas que vienen a invertir en cuestiones de energía etcétera pues en México han tenido todo lo que han querido tener con los gobiernos anteriores y pensándolo también hablando de estrategia y hablando de liderazgo diplomático de liderazgo político pues que está viendo que este gobierno les está dando duro hasta con la cubeta y se les está revisando con lupa el trabajo que están haciendo los empresarios españoles y esto también el presidente se lo deja claro a Alberto Peláez cuando le dice pues muy sencillo cómo podemos hermanarnos presidente pues muy sencillo que dejen de vernos para abajo y que dejen de robar si esa parte yo no tengo ningún o sea creo que fue muy buena la tajante la postura de López Obrador y lo dejó y lo dejó muy claro porque si también está toda esa parte del extractivismo digo yo yo varios de los problemas más grandes que he tenido en mi trayectoria periodística han sido precisamente por pisarle los callos a OHL con toda esta trama del viaducto bicentenario y demás que ya creo que platiqué la vez pasada pero pues el saqueo ha sido impresionante incluso hubo mano del padre del actual rey Felipe VI el rey Juan Carlos en muchas de las privatizaciones de las playas sobre todo en Quintana Roo muchos de los grandes hoteles que están ahorita asentados en esa zona que son de origen español o con inversión española pues fueron beneficiados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari algunos gobiernos anteriores y pues están vigentes hasta nuestros días todos esos asuntos si se quedó el germen de la colonia tanto en España que siguen teniendo el germen de que América Latina es tierra de conquista y acá también tenemos todavía el germen de pueblos colonizados no nos lo hemos podido sacudir lamentablemente en toda América Latina y es uno de los grandes pendientes porque a final de cuentas también la colonización ahora pues ya se da en otros términos de mercado que es el proyecto neoliberal el neoliberalismo fue un colonialismo de mercado en el que ya no era necesario invadir los territorios como tal sino controlar los mercados a través de controlar a las cúpulas políticas de los estados entonces se va va cambiando de forma va mutando este algunos aspectos pero la esencia de este de este proceso de dominación sigue sigue vigente y lo vivimos todos los días de hecho uno de los grandes impedimentos para que hayan podido prosperar los países latinoamericanos pues es este colonialismo en el que seguimos sometidos no nos lo hemos podido sacudir y gran parte pues tiene que ver con cómo históricamente estas élites de que conforman las oligarquías latinoamericanas son aliadas de las potencias coloniales ya sea de Estados Unidos o de España en su carácter que yo le llamo criollista porque ya no es que sean criollas como tal pero son criollistas todo lo que le suena europeo este gringo y demás tiene una fascinación como especial por estos estos sectores de las oligarquías latinoamericanas oye y sabes que me parece tan importante que AMLO no deje de insistir en esto te voy a decir por qué porque España ahorita está gastando muchos recursos económicos y materiales además para crear el mito de la leyenda negra es decir para que en el subconsciente de las nuevas generaciones se vea como algo benevolente que el tema de la conquista y tratan de minimizar pues muchas de las matanzas que hubo durante los 300 años de 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 conquista en 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 América Latina y cuando te pones a pensar vas a los museos mira alguna vez me tocó estar en Madrid en el Prado y cuando la guía de turistas empezó a minimizar no matanzas en 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 estos territorios y le dije perdón pero está bastante documentado no que entran crímenes desde que hoy pudiéramos incluso catalogar como genocidio o por lo menos crímenes de lesa humanidad y casi me echan del museo no por decir esto y si finalmente pues soy mexicano es cierto que en ese momento no había este concepto de estado-nación pero también es cierto que hay toda una bueno y la inquisición misma no hay toda una campaña borbónica actual para suavizar y limpiar la cara de la corona española por eso me parece que que también creo que esta soberbia de alguna manera por llamarlo de alguna manera lo más preciso posible no sé hasta dónde al encontrarse con alguien con una posición tan clara como el presidente López Obrador que no estoy tan seguro querido Manuel o sea estoy de acuerdo contigo en la cuestión de lo del tacto pero creo que lo hace con todo el propósito de generar reacciones como las que generó me parece que mira por ejemplo cómo se refería a Trump en momentos álgidos en donde Trump se refería a los bad hombres como lo peor el presidente si Cortés domó a la bestia acá mucho más suavecito con Trump sí por eso te digo o sea terminó domando a la bestia porque la manera de acercarse fue como muy diplomática muy razonable y al final pues Trump terminó diciendo que López Obrador era su amigo o sea encontró la reacción que quería al presidente me parece que en el tema de España no sé si está siendo álgido a propósito yo creo que sí para buscar estas reacciones en donde pueda también meter en cintura a los empresarios españoles acá en México y decir pues ya tenemos un abierto conflicto diplomático con España hasta donde tope me parece quiero agradecerle a Adán Vázquez que manda un super chat y dice profe ¿por qué tan arregladito? ¿tienes onda? pues mi querido Adán Vázquez de este servidor siempre vas a encontrar una buena imagen que proyectar porque creo mucho en la armonía y creo mucho en que ustedes se merecen lo mejor y bueno pues además es mi estilo personal de vestir por si fuera poco tengo onda con los 106 mil seguidores que tenemos en este canal mi querido Adán Vázquez mi querido Emanuel que no te he preguntado que quisieras agregar de este que hemos tocado durante esta charla a mí me parece un poco peligroso que la historia se utilice con fines políticos digo entiendo que es hasta cierto punto inevitable pero justo en estos días estaba a raíz de lo de Cuba también que pasó con todo este despliegue mediático que trae la misma carga de relaciones de poder de cómo están tratando de posicionar que es una dictadura etcétera etcétera cuando otros estados que están hechos un desastre a mí siempre que me dicen o cuando emite una postura como criticando el imperialismo estadounidense hacia la isla de Cuba siempre me saltan también en redes y demás pues si tanto te gusta Cuba vete a vivir a Cuba a ti te encanta el socialismo y pues uno también les podría contestar bueno pues a usted que le encanta el neoliberalismo y el capitalismo pues váyase a vivir a Honduras que han sido este es el sistema que ha imperado por allá porque siempre te lo comparan con los países ricos ay mira que pobres son los socialistas y mira que ricos son Estados Unidos y el norte de Europa y demás sí pero en otras regiones también impera el capitalismo y el neoliberalismo lo que pasa es que depende de la perspectiva que lo estás viendo si lo ves desde la perspectiva de Centroamérica pues ya cambia mucho la perspectiva del sistema económico y político entonces yo creo que muchas de estas disputas se dan en el terreno de las narrativas y todas las narrativas a final de cuentas y ese sí es mi mero mole de especialidad son asuntos de representación y de lenguaje de ahí el poder de las palabras y la necesidad que tenemos muchas veces de construir nuevas categorías para poder pensar en otros términos porque a final de cuentas estas narrativas y todo lo que tiene que ver con lenguaje pues pasa por un proceso de representación nunca va a ser la realidad digamos cruda o exacta o precisa o una calca de la realidad como tal sino que el lenguaje ya construye una realidad por sí mismo hay palabras o conceptos que tú no puedes pensar o que son intraducibles a otro idioma porque no hay algo que se equipare en otras lenguas entonces estas correlaciones entre lenguaje y relaciones de poder que por cierto lo maneja muy bien Michel Foucault en su libro que para mí es su libro fundamental las palabras y las cosas que es como la base de todo lo demás todo el resto de la obra de Foucault se basa en ese libro de cómo al tú clasificar el mundo estás construyendo el mundo estás construyendo un orden al tú conferirle un orden para nombrar y clasificar a las cosas y creo que justo mucho de la polémica sobre si fue una guerra civil o no tiene que ver con estas representaciones no son representaciones fijas lo que pasa es que nosotros las hemos asumido como tales como si fueran algo ya establecido pero estas representaciones cambian todo el tiempo igual que las palabras es algo que está vivo entonces por eso es muy problemático muchas veces tratar de pensar el pasado con las categorías actuales y demás y a final de cuentas todo esto viene a colación porque juntando el tema de Cuba con lo de la la conquista y demás estaba recordando mucho esta emblemática obra de George Orwell 1984 con esta famosa frase de que quien controla quien controla el pasado quien controla quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado y yo por ahí ya le agregaría ahí a la frase de Orwell que quien controla los medios controla el presente entonces mucho de estas disputas que estamos teniendo por las narrativas tienen que ver con la conformación de los medios de comunicación y con los discursos que se generan ahí entonces yo creo que es muy necesaria un proceso amplio de reflexión y de construcción de nuevas narrativas porque mientras sigamos pensando en las mismas categorías de pensamiento que nos han sido heredadas vamos a seguir atrapados en esa jaula invisible que nos han sido impuesta entonces yo también creo que sería buen momento para repensar muchas muchas cosas a profundidad sobre nuestras relaciones humanas nuestras relaciones sociales nuestros procesos identitarios cómo integramos a este pasado indígena que ha sido denostado durante tanto tiempo a nuestros modos de representación o sea es increíble que en México nos enseñe a mí por lo menos no me tocó que me enseñaran una lengua indígena en la primaria o en la secundaria sería muy bueno que te enseñaran una lengua extranjera y una lengua propia de tu país en todas las escuelas no nada más en el ámbito rural aunque se anoje o abril cuadri pero es que precisamente eso es lo que lo que generan estos 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 asuntos ¿no? gente que desprecia a su propia cultura porque no la conoce no le significa nada este no no tiene como los mínimos referentes para poder apreciar la enorme riqueza que tienen nuestros pueblos originarios que hay que encontrar nuevos conceptos para integrarnos más como grupos humanos y creo que la definición actual del estado mexicano y el estado nación se está quedando un poco rebasada hay otros ejemplos interesantes como lo que pasó en Bolivia con esta idea del estado plurinacional varias naciones dentro de un mismo estado que son de avanzada y que yo creo que pueden generar nuevos esquemas de pensamiento para aliviar algunas tensiones sociales por eso yo yo no soy muy de la idea de que como la guerra civil la hemos pensado en términos del estado no se pueda pensar en términos de nación como curiosamente vienen las definiciones de los diccionarios me puse a buscar la definición del diccionario de Oxford y define la guerra civil como un conflicto dentro de un país y por otro lado la Real Academia de la Lengua Española define la guerra civil como un conflicto en un pueblo o nación entonces ahí te das cuenta digo son referencias tampoco hay que tomar en serio los diccionarios porque son representaciones y relaciones de poder pero pero son algunos indicadores entonces a mí me gusta mucho como esta relación entre lenguaje y relaciones de poder y representación porque creo que ahí hay un campo muy importante para generar grandes cambios sociales pero hay que discutir estos temas porque si no pues no no vamos a poder pensar más de los moldes que ya tenemos muy arraigados y muy preestablecidos si no sin duda alguna yo le quiero decir a la gente que vamos a poner el link de este libro que es completamente gratuito para que si nos están viendo los de siglo 21 editores no no piensen que estamos lucrando con esto al contrario estamos socializando el conocimiento de manera gratuita las palabras las palabras y las cosas lo vamos a poner de manera completamente gratis en la descripción de este video para que lo baje completamente en pdf como lo mandaron a imprimir como la galera y que la gente pueda leerlo con mucha calma porque luego a mí me da un poco de tristeza y lo digo con toda sinceridad yo abrí este canal hace dos años pero le empecé a trabajar muy fuerte hace un año consistentemente porque si veo que hay una degradación de los debates en donde la gente se pone el ego hasta arriba y piensa que debatir es ir a humillar al otro y que si no le puedes en los argumentos entonces hay que humillarlo en su persona y hay que dejarlo tirado y a gritos y sombrerazos cuando debate significa intercambio de ideas de argumentos de posiciones y un debate no necesariamente tenemos que verlo como una confrontación entre gente sino como un intercambio para el enriquecimiento mutuo como un proceso de aprendizaje o sea se ha puesto mucho el tema del debate como una confrontación exacto pero muchas veces a mí me pasa que platicando con gente así genérico de estos temas o alegando y demás de repente yo empiezo a decir cosas que no sabía que sabía es así como que vas articulando cosas que dices ay hasta tú mismo te sorprendes ¿no? y obviamente pues también si platicas con gente interesante pues de repente te vuela la mente cosas que te llegan a platicar algunas personas entonces yo creo que hay que también fomentar eso el diálogo el debate pero el debate argumentado o el debate que nos permita esto construir un proceso más amplio de aprendizaje no todo debe ser confrontación política todo el tiempo así es ¿no? y de ideas que a lo mejor uno tenía por ahí medio despertando y que a raíz de un intercambio con otra persona que ha visto otras cosas pues puedes explotar y trabajar e investigar más justamente por eso quiero que la gente vaya a la descripción de este video y lea aunque sea poco a poco este libro que les vamos a dejar ahí gratuito que además son los libros de Foucault son bastante caros y si son de siglo 21 editores son todavía más caros así que aprovechen aprovechen y lean mis queridos alumnos digitales ahí les ponemos el libro completamente gratis porque recuerden de lo que se trata es de contrastar lo que verbalmente hemos dicho nosotros acá que ustedes vayan y que si leen un autor tan complejo como Foucault que no es necesariamente sencillo y ese libro es particularmente denso o sea si hay que ir con esa idea a mí yo la primera vez intenté entrar no pude pero ya la segunda fut lo disfruté unos niveles tremendos porque precisamente te explica por ejemplo de las cosas no recuerdo como la clasificación de las cosas y el conocimiento de una época cambia completamente la correlación del orden establecido en el mundo habla como por ejemplo el conocimiento de la vida en la época clásica tenía que ver con describir la fisonomía la estructura visible material de las cosas cuando se descubre la célula cambia completamente el orden conceptual que nos habíamos construido durante cientos de años y ese orden que parece una tontería el orden biológico la clasificación de la vida cambia las relaciones de poder dentro de las sociedades entonces a partir de esta idea este es el pensamiento base de Foucault y a partir de ahí desarrolla sus otros grandes ensayos de historia de la sexualidad historia de la locura y la clínica va explicando cómo el lenguaje construye relaciones de poder cómo hay relaciones de poder implícitas en cómo clasificamos las cosas entonces creo que es un libro base para quienes quieran repensar fuera de las categorías que nos han sido heredadas y construir algo nuevo porque a final de cuentas construir un mundo nuevo implica pensar un mundo nuevo decía Octavio Paz que toda gran revolución va precedida de una gran revolución del lenguaje y creo que tiene mucha razón en ese aspecto oye sí y cuando habla del discurso del discurso del poder del orden del discurso de la microfísica del poder se vuelve un tipo genial porque efectivamente parte de la idea de que justamente las palabras y la capacidad que tiene el ser humano a diferencia de otras especies con las que compartimos este planeta es esta capacidad para nombrar denominar las cosas y entonces en función de cómo denominas algo es la utilización que le das gracias mi querida Alicia López por el superchat que nos manda dice Alicia quizá esté simplificando mucho este tema tan polémico pero si España ofreciera una disculpa no cambiaría los hechos del pasado pero sería un gesto simbólico después de tanto tiempo yo aquí agregaría esto que comenzaba hace un momento que también a los españoles les hace falta habilidad política porque si ya lo hicieron es decir que tú dijeras no pues es una política de los borbones de no pedirle disculpas a nadie y luego te preguntas pero por qué con los cefarditas sí y con el resto del mundo no y que estás con un gobierno al que pudieras sensibilizar con un gesto como este pues me parece que sería también habilidad diplomática mi querido Víctor muchas gracias muchas gracias y dice ahí va un cafecito gracias mi querido Víctor perdón Manuel le estabas comentando algo ah que si lo supieran aprovechar los españoles pues hasta lo podrían usar a su favor ¿no? este proceso para establecer relaciones con toda América Latina de una manera más cercana menos nociva más pues que nos pudiera favorecer a ambos bandos no nada más como ha sido esta mentalidad también de de explotación que todavía impera ¿no? y lo vemos muy claro con los bancos con las empresas energéticas este y demás que no es no es asunto particular de México es algo en toda América Latina sí definitivamente oye Manuel y ya por último para irnos y no abusar más de tu tiempo porque seguramente mañana te tienes que levantar temprano a la mañanera ¿cómo? a la mañanera ¿cómo piensas ponerle oye no te han retado que vayas a la mañanera? ya fue un par de veces pero es se me hace mucha perdedera de tiempo digo a lo mejor si fuera todos los días y no tuviera otra cosa que hacer más que cubrir la presidencia este pues sí estaría bien pero se me hace un poco innecesario o sea si yo tuviera un tema que realmente fuera a cambiar la narrativa de la mañanera pues a lo mejor ahí me planto dos semanas o las que sean necesarias ¿no? pero pues para comentar temas de la coyuntura pues igual se los van a preguntar entonces como que se me hace un poco irrelevante y como a mí no me gusta ese rollo de figurar así ¿y has preguntado o no te han dado la palabra? no no me han dado la palabra una vez este fui porque que sí quería cuestionar cuando el culiacanazo y pues no no hubo forma se me metió ahí el Irving Pineda y ya no hubo forma este ahí medio me quise poner y no me vieron muy bien los de comunicación y ya la segunda vez este ya ni siquiera me dejaron pasar porque estaba todo el tema de la pandemia entonces lo vi desde la sala de prensa después de que me levanté a las 3 de la mañana para estar ahí como a las 4 o 5 y dije no esto es demasiado perdedera de tiempo entonces ya no oye ¿y cómo le piensas poner a América Latina si la renombraras? no sé lo que pasa es que para construir esta legitimidad digamos para que no sea nada más yo o sea porque si se lo pongo yo nada más pues no tendría mucho efecto ¿no? entonces estamos tratando de juntar un grupo de sabios de místicos de hombres y mujeres de conocimiento desde Alaska hasta la Patagonia para ver si los podemos traer acá a la Ciudad de México generar un gran ritual este y que genere un cambio de vibraciones a través de las palabras del lenguaje y yo tengo como un poco la fe en que el nombre ya está dado pero nuestro trabajo es como generar las condiciones para que se manifieste sería muy bueno como que crear un nombre nuevo porque hay muchos pueblos cada pueblo tiene su tradición de cómo llamaba al territorio estaba el el Semanahuac que era la región de aquí estaba el Mayab estaba el Abdiayala que es el nombre que le daban los Kunayalas esta etnia de Panamá de las islas estaba el Tahuantizuyo el nombre que le daban los los Incas entonces cada cada pueblo ha tenido su manera de nombrar el territorio pero creo que para que tuviera representatividad pues sería muy bueno que entre todos este nos juntáramos armáramos un gran ritual una gran fiesta discutiéramos también de estos temas habláramos proyectáramos esta energía esta necesidad de reconectarnos con la tierra con los ciclos naturales y a partir de ahí seguramente saldrá el nombre que estamos buscando excelente mi querido Manuel oye dónde te puede encontrar la gente dónde te puede seguir ando por ahí en el twitter de lleno en arroba Manuel H. Borbolla peleándome casi casi a diario con todo el mundo y estoy también en el facebook con mi nombre Manuel Hernández Borbolla periodista ahí también estoy subiendo bastante material y en el canal de youtube que ahorita también lo estoy retomando con fuerza de hecho acabo de subir hace unas horas una charla muy intensa muy esa precisamente de Cuba y Latinoamérica con un compañero de la UNAM este filósofo que ahí estábamos de Rijosos con lo de Ayotzinapa y demás y ahorita lo invité para platicar de esos temas y se puso bastante interesante porque también nos metimos a fondo a varios temas de la geopolítica latinoamericana que no se van a comentar muy fácilmente en medios y en otros lados una revisión muy crítica y muy dura con la 4T en varios aspectos pero creo que muy necesaria entonces ahí por si les interesa pues para que le echen ojo y le den su like y se suscriban al canal también así es pues ya lo escucharon mis queridos alumnos digitales ahí está otra opción para repensar la realidad contemporánea que estamos viviendo me parece que vale completamente la pena y también una perspectiva un tanto distinta o por lo menos enfocada de manera diferente para fortalecer pues este proyecto contemporáneo que a todos nos puede afectar si las cosas salen mal pregunta nuestra productora mi queridísimo Manuel si podemos despedirnos con la canción del pueblo se levanta que está en tu canal generalmente siempre ponemos una canción este para que la gente se vaya yendo poco a poco y nos gustó mucho la canción de el pueblo se levanta y que también mostrarle a la gente que también tienes ese talento que combinas con la poesía con el pensamiento político la filosofía y bueno pues la música que también es un medio de expresión creo que esa canción justo salió a raíz de las protestas en América Latina cuando estaba lo de Ecuador lo de Chile a mí me sacudió mucho y me impactó mucho la imagen de la gente en una gran plaza pública en Chile tocando mucha gente con guitarra canciones de Víctor Jara que es uno de nuestros grandes poetas y cantautores con una conciencia social brutal victimado por la dictadura de Pinochet a mí me sacudió completamente ese asunto y quise hacer algo que homenajeara con esas luchas de los pueblos en América Latina principalmente y salió esa canción entonces ojalá que les guste pues muchísimas gracias mi querido Manuel fue una charla muy enriquecedora y bueno pues vuelve cuando quieras cuando te interese exponer algo con muchísimo gusto estamos a la orden muchas gracias muchísimas gracias un gusto estar siempre contigo con tu auditorio muy activo a estas horas de la noche y pues un gustazo y por acá seguimos encontrándonos muchísimas gracias y gracias también a ustedes mis queridos alumnos digitales por desvelarse con nosotros miren ya pasadita de la medianoche y todavía como dice buen Manuel más de 1400 personas sintonizadas para pensar y repensar la política nacional pero también la política internacional y la historia dice mi querido Naim Santiago una conclusión que me deja esta magistral clase de historia es que la naturaleza del ser humano es siempre su afán de conquistar algo o alguien que es lo que ha definido la historia si esta sesión fue de su agrado ayúdenos con sus manitas arriba compartan la transmisión entre sus redes sociales por whatsapp instagram facebook todas aquellas redes a las que ustedes habitualmente recurren para compartir ideas fotos o links de videos que les interesaron pues por ahí ayúdenos para que este material llegue a más personas y por supuesto si todavía no se han suscrito al canal de tu profe de rey suscríbanse que están esperando aquí tienen exposiciones cátedras acompañadas además con material que es completamente gratis dice por aquí alguien ah Ignacio Esquivel como bajo el libro de Foucault mi querido Ignacio Esquivel gracias por preguntar yo pongo en la descripción de este video en cuanto finalice yo pongo el link que les va a facilitar a ustedes hacerle click en el link y les aparecerá en pdf el formato y ya nada más le das en el botón descargar y sin ningún problema puedes descargar este libro de Foucault que como ustedes se darán cuenta es un libro profundo que si no le entienden en la primera leída que le den no pasa nada denle una segunda o una tercera leída y ya ya sabrán a partir de ahí van a entender todos estos procesos de conquista de dominación narrativas pues ahora sí que el conocimiento que se construye incluso también para dominar así que mis queridos alumnos digitales muchísimas gracias a todas las personas que nos dieron un like que están compartiendo la transmisión que nos hicieron preguntas gracias a las personas que nos apoyaron también por Santander y por Paypal y por supuesto a quienes nos enviaron super chat super stickers y todo su corazón su compañía su apoyo como siempre es oro molido y se los agradecemos muchísimo como siempre les digo son todos y todas bienvenidas y bienvenidos al canal de tu profe de RI muy buenas noches gracias Quedan que tú pagues con sangre su infame avaricia, quedan imponerte su ley de despojo y miseria, quedan confundirte esparciendo mentiras a diestra y siniestra, quedan convencerte que todo está hecho y que el mundo no cambia. La historia no espera, el pueblo se levanta, habrán de buscarte y golpearte en tu casa por no obedecerles, habrán que informarles que aquí no se vende la tierra ni el agua, dirán que te has vuelto insumiso y rebelde, querrán darte muerte, amigo te digo que para ser libre no se pide permiso, la historia no espera, el pueblo se levanta, hoy vi nacer la alegría, caminando junto a ti, abrazado junto a ti, luchando junto a ti, vi salir el sol en sus ojos, cantando junto a ti, marchando junto a ti, sonriendo junto a ti, vivir el amor, vencer el odio, con la plaza desbordada, y regando la esperanza, el pueblo se levanta, cantar, cantando junto a ti, cantando junto a ti, habrán que jugarse la vida, y esquivar las balas, Habrán de caer los tiranos e infames murallas Habrá que inventarse el mañana y volverse semilla Camina deprisa a levantar el vuelo, tus sueños son alas La historia no espera, el pueblo se levanta Hoy vi nacer la alegría, caminando junto a ti Abrazado junto a ti, luchando junto a ti Vi salir el sol en tus ojos, cantando junto a ti Marchando junto a ti, sonriendo junto a ti Vi el amor vencer el odio con la plaza desbordada Y regando la esperanza, el pueblo se levanta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!